Este es el canal de los maestros dominicanos. Somos Magisterio Nacional. Producido por el profesor Carlos de los Santos. La Asociación Dominicana de Profesores, ADP, espera que el segundo aumento salarial pactado en 2021 con el Ministerio de Educación, con el presidente Luis Abinader como testigo, se aplique en este año, tal como fue acordado. Este fue uno de los puntos tratados en una reunión del Comité Ejecutivo Nacional del Gremio con el ministro de Educación Ángel Hernández, quien se comprometió a estudiar la propuesta, de acuerdo a la circular informativa número 34 del sindicato. El aumento salarial para los docentes está dentro de los compromisos pactados bajo acuerdo el 30 de junio del 2021, que incluyó además, mejorar la calidad educativa, continuar con el mantenimiento e infraestructura escolar, la dignificación docente, el concurso de oposición, la seguridad social, el Tribunal de la Carrera Docente y otros compromisos mutuos. Sobre el aumento salarial establecido en el Acuerdo del 30 de junio del año 2021, la ADP propone que se aplique en el presente año 2023 y que el incentivo por evaluación del desempeño, pendiente de realizarse, se aplique en el año 2024. El Ministerio de Educación dice que estudiará dicha propuesta, expresa la circular del gremio. El primer aumento al salario de los docentes se aplicó en junio de 2022, luego de una serie de movilizaciones y paros de labores a nivel nacional realizadas por la ADP. El conflicto se generó porque los maestros aspiraban a un incremento de un 25% en los salarios y las autoridades ofrecían un 7%. Finalmente se acordó un 10% de aumento. Otro tema discutido fue la actualización de los incentivos al salario base que, de acuerdo con la circular, debió ser aplicado con el aumento salarial del 10% del año pasado. La ADP estableció que debe aplicarse ahora. El señor ministro dice que no tiene inconvenientes en revisarlos y, de ser factible, aplicarlos, indica el documento. Concursos de oposición Se acordó revisar la Orden Departamental 057-2023 que regulará el concurso de oposición para los monitores, para ser ajustada a los procedimientos legales vigentes y resolver también la convocatoria a un tercer concurso para los politécnicos y centros de artes, donde se integrará la ADP en las comisiones de trabajo de dichos procesos. Se convocará, además, a un concurso nacional focalizado por áreas y regiones, de acuerdo a las necesidades de cada zona. Otros temas En la reunión, la ADP solicitó al ministro gestionar una reunión con el presidente Abinader para tratar el tema de las pensiones de jubilados y pensionados que reciben pagos de pocos montos, pues salieron del sistema hace muchos años, cuando los salarios eran más bajos. Otro punto acordado es que una comisión de la ADP, el Ministerio de Educación y funcionarios del programa Vivienda Feliz visiten algunos proyectos de viviendas para socializar las posibilidades de una casa para los docentes activos, jubilados y pensionados. Se discutió la situación de los coordinadores pedagógicos en el Banco de Elegibles, fruto del último concurso realizado, para que se defina su estatus laboral, el de los directores que no han sido nombrados, los que ocupan cargos de manera interina y los docentes que esperan designación. La ADP y el ministro discutieron también sobre el aumento salarial a los docentes del programa Prepara y la reparación, terminación y construcción de nuevos centros educativos y las aulas móviles que serán agregadas al sistema para el próximo año escolar 2023 a 2024. Este canal no pertenece a ninguna corriente magisterial. Este canal es de todos los docentes del país, sin importar su partido, su corriente magisterial. Somos la voz del Magisterio Nacional Dominicano. Este canal no pertenece a ninguna corriente magisterial. Este canal es de todos los docentes del país, sin importar su partido, su corriente magisterial. Somos la voz del Magisterio Nacional Dominicano.